el condón no se rompió a mi se me hace que miras mucho de hijastras no 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 la colegia la cachonda mio suzuka muestra los increíbles habilidades triple x en una sesión de masturbación intensa mira checa este wey ingeniera argentina recibe llamada de su marido mientras tiene la pinga del jefe adentro mi linda compañera de trabajo acepta salir conmigo para follar me la llevo al motel más cercano y la follo de perrito hasta vaciarme en ella no mames no deja nada a la imaginación no 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 te cuenta todo la amiga de mi novia en el estacionamiento y termino cogiendo en mi cuarto en mi motel hijo suave se viene la hermana de mi novia y ella al culo en sus senos ah 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 con un desconocido después del antro por dinero ah verga no por por dinero por dinero no tengo para el uber y me vi obligado a esto enfermera mexicana tetona infiel y tú todavía haces modo incógnito ahí a esta etapa vale no siempre ha venido verga con la nebula pero el modo incógnito te ayuda a que no te salga en el stream como mi compadre el historial partida de paddle termina en sexo duro dicen y sale la foto del tío nos metemos la raqueta ¿no? caja con una raqueta ahí en el culo me meto la raqueta en su culo peludo y el tío con lentes me luye mi pitito por tanto pelo que tiene en el fundillo hombre peludo hombre peludo jime duro por paleta de paddle enano así de lleno no dejen subir al emperador siempre se burla a nosotros chinguen al emperador tírenlo tírenlo eh que pedo con esta mira mira pinche emperador tu mamada me sube pendejo hay un lugar donde puedes subir nada más no mames no mames cuidado mi amor te puedes caer córrele mi amor córrele bonita pásale tu primero wey no hay pedo yo continuo no mames profe que pedo con tu manera de pasar no te dije acortando camino no hay pedo por ahí subo no no sube caer de carrera se fue ya agárrese por favor no 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 despacio eh ni me presionen amigos yo voy despacio wey por qué se baja grítalo profe grítalo eh aquí como subiste wey wey por qué no brinca un brinquito ajá ajá andy verga no que mamada correle capón córrele bonita ay ay no es que hijo de su puta madre a la verga ahora está lloviendo no vaya a estar resbaloso se cae se va hacia adelante me espantaste wey me espantaste te lo juro ¿apoco sí princesa? sí no verga supongo ya que está el chef wey ¿no creería? bueno no no es más arriba wey no mames neta sí es más arriba te lo juro aquí está no brinco ahí no no mi niño tú estás mal eh no qué pasa de riata no brinco otro incredible a la verga sí 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 no brinca vea que no brinca Zafiro no brinco no brinco verdad que no brinco es que no le sabes wey por aquí no es mi mi hermano creo que es por el otro lado no esta mamada wey se enchecó el puto no brinca wey no brinca sí no brinca no brinca no brinca no brinca no sos pendejo wey me siguió derecho mi mono valiente sí 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 pues fíjate que no puedo no ser pendejo gata que me desmayo wey le comenté favorita pasale wey no 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 te caigas pendejo virga virga oye no llega el no no ay wey por qué por qué puta se baja wey ah respira el profe no mames no también volví a por eso profe no se baje tranquilo profe se le ve la sangre al pito y se va a desmayar no man no se baje no se baje a hijo de calmate calmate por favor recuerdo grítalo amiga grítalo ya van 4 minutos emperador eh 5 ya dice que 6 Yo no lo veo terminando Yo no lo veo en primer lugar A ver Venga, ahí está Ay, güey Venga Mira, hasta ahorita Va bien hecha la madre esta Sí Cero quejas Parece que sí le funcionan las metaditas de madre la semana pasada Se puso las pilas Se puso las pilas No, solo hay un checkpoint Ah, no, ma Pues mira, las plataformas no están tan grandes, Zafiro ¿Es por las escaleras, chicos? Sí, 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 sí ¿Cómo que eso es chiquito, profe? ¿Cómo? Güey, ¿por qué verga? Se va para adelante, güey Que alguien me explique Así pasa, güey Puro para adelante, papi Estamos jayo, estamos jayo Ah, aquí sale otro checkpoint Mira Mi niño viene muy callado No, no, no Está concentrado, güey ¿Qué vas a hacer con tu nueva cámara? Ya para que te vean acá en Full HD 4K ¿Compraste cámara, mi niño? La voy a poner así de abajo del asiento De la silla Vámonos Para que te vean el punto ¿Te van a abrir la lonja o qué, verga? El culo y la lonja Se compró una silla de esa cristalina, güey ¿Cuál te compraste, güey? Voy a aplicar el hack Este... Me la vendió un streamer muy grande Chicos Ah, ya, ya sé Ah, Kataque Kataque Pues dijiste grande, ¿no? Ahorita, ahorita, ahorita Ahorita que dicen grande Hace rato me topó unos güeyes Que conocen al Tum Tum y el tío En el gimnasio Ah, no mames No mames Sí, estaba yo Casi muerto Y me decían Jokoke Jokoke Hasta que me volteé a verla Y ya fue como Que no mames Si eres el pechán ¿Qué? Me dicen Pues te conocí a ti, Jokoke No seas humilde A ti te conocieron A la mierda A ti, pa' ti No, no Es que me dijeron Es que te conocemos por el tío Y el Tum Tum Pero no te conoces Bueno Ah, pues ahí está, güey Mira Bien famoso el Kataque Jokoke Yo creo que quería presumir Que lo reconocieron Uy, pendejo No, pues está bien Y me da risa Porque la gente así que tiene Que es medio tímida Pa' hablarte Como que dice Dice tu nombre Pa' otro lado, güey Ay, yo sí soy así ¿Eres o no eres? ¡No, saltó! ¡No, tu puta mierda! Bueno Llegué el segundo check Nunca había llegado tan lejos Ponte sigilo Qué vergas es sigilo Que te agaches Te agaches, compadre Los reflejos pa' saltar Pues sí le piqué Puñetón Pero pues no salta El pinche mono este ¿Tú crees que fue a propósito? Aguas, 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 aguas Estoy como loco Picándole esta mierda Las botas de agua, güey ¡No! ¡Ay! Sigue la técnica del emperador Sí hay que dejarlo que pase primero Pa' ver cómo se pasa su mamada No lo miré El drift, el drift Yo no tengo prisa Yo no tengo prisa Tú pásale ¿No tienes prisa, mi amor? No, no tengo prisa Hijo de su puta madre Todo por no hacerle caso A la que no compraba el control Y a ver, a ver Si te dijeron Que estaba en barato No, ¿por qué no brincó? ¿Por qué en putas no brincó, güey? Ahí está ¿Qué cámara compraste, David? Es una Sony A5000 Ah, no la sé No te va a servir, güey No, no, A5, 5 Ay, perro Pero Es la A5000 Oye, Alka, oye, Alka La A5000, güey Están pendejos estos güeyes Que venden cosas que No, güey No tiene para quitarle el tracker, ¿no, güey? Ay, hijo de su güey ¿De qué hablas, Germay? Si yo sabe esa cámara Entonces es la A5000, verga No, es la A5000 ¿Dónde se hagas caso, mi niño? No, no, no Uno se la paga el pinche PC Y el otro Es para la verga No pueden hablar, güey No pueden hablar Ah, lo que sí te va a faltar, mi niño Es el cable de HDMI a mini HDMI, güey O micro, sí, es micro Eso es lo único, güey Después se lo paso, güey Va, va Porque estuve buscando uno Pero no, no tenía Vaya, vaya Huevo Eh, y aparte va con Camlink y todo Aquí se venden cosas buenas, güey ¿Y el lente también o sin lente? No, espérate Si no me está cogiendo, papi, tampoco Ajá, tampoco, tampoco, profesor Madre No mames Yo te vendo los lentes, güey Y aquí tengo un vergal ¿Con cuánto de aumento? Uy, no, no tiene ¿No tienes otro? Ojo izquierdo o derecho, güey No salta esta mierda, güey No salta ahí, güey, te lo juro Yo todavía me quedo ahí, güey No sé si es saltar desde el techo O desde dónde hay que saltar, güey Sí, creo que, ajá, yo brinqué del techo Del capote Del capote ¿Cómo que ya terminaste, Germais? Ajá, ya terminé Bueno, pues el emperador nos prometió seis minutos, ¿eh? Y por eso no tardamos 27 como siempre Ajá Eso sí es cierto Ya que la haya terminado yo ya es ganancia, güey Sí, sí, sí Cuidado, Jata, que te caes Mira mi compadre allá abajo Súbale, compadre Usted puede Ahí voy, ahí voy Mira, choco A la verga A la verga ¿Por qué corriendo? ¡Pérate! Uy, ¿por qué? Se paró y siguió corriendo solo el puto ¿Cómo? ¿Qué pedo con esto? Ah, Jata, que te acuerdas que preguntaste en Whatsapp que si había caído algo de una aquí También me cayó, güey? Ah, sí, 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 ¿sí te cayó? Sí, sí, sí ¿Igual? No, 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 no me cayó, güey No mames, no, no me cayó, güey Un juego más a la lista, güey ¿Qué jueguito, güey? El Formula 1 Manager Ah, es un call de skins de Twitch, ¿no? A las 3, 4 de la mañana Me duermo la mayor parte del tiempo Me llegó por Twitch Aquí lo tenemos a las 6 de la mañana Hablando Y a poco si le juegan Al F1 Manager, ¿ya son pussers? No, lo regaló Twitch Ah, perro Que verga con esto Brinca en la parte arriba Brinca en el techito No mames Yo nada más caminé en esa parte Pues yo también Ya lo había pasado caminando De repente se... No sé, ¿qué pasó? Se creía del cuerpo de paracaidistas No mames, ya, bye, 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 bye Ya ataqué El niño no ha terminado Mi niño no ha terminado A la verdad, qué raro Nada, se le puso el drift bien feo, profe A mi control Esos brinquitos no puedo Checaste la página Bueno, lo que te dije de Amazon Esos güeyes vienen hasta los joys Y todo el pedo, ¿eh? Pero... No sé, güey A mí todavía no me llegan los míos Que mandé a arreglar Ese güey ya se fue De tour para acá El capace de me Que ya regresó Y todavía no te lo ríes No mames Ahora sí Yo lo voy a costar Al hijo de la verga, güey No te va a dejar, güey Oye, Alcay, nunca Ahorita sigue Si no es indiscreción, va ¿Nunca empezaste tú En comprar los joysticks Y así? Sí, güey, pero... La chile me tiembla bien culo La pinche mano Para desoldarlo, ¿no? Ajá, para soldar Y así estoy de la verga, güey Ok, ok, ok ¿Por qué está? Está sencillo Está fácil esa madre Si no, no No tengo la paciencia Para esa madre Tengo un pinche pulso De salador de pescado De la verga, güey Vamos, bonita ¿Qué puedes? Tienes maraquera, güey Ay Yo ahí me subí Al camión, eh, Capón Para saltar A la otra plataforma ¿Tampoco se me va? Yo lo hice por dentro, eh, güey Derechito caminando No, mi niño A mí se me hizo más fácil No, pero no se detiene Por el drift O sea, sigue corriendo Para esta plataforma Ajá A esa Enfrente Verga, pero si se frena Este pendejo Ay, ¿por qué le hice caso Al pinche Zafiro, güey? No, ve caminando, güey Ve caminando Pero, pero, pero ¿Por qué te tiraste, güey? Ah, claro Yo me tiré a propósito Por supuesto, güey Pues no ves que este pendejo Salta Se embarra de cabezas De una altura Y de ahí sigue Ay, pero por eso ¿Por qué te culpas? Pero, pero Lo que sigue de ahí Está peladita No hay tanta bronca Pues, ¿por qué no fue Mi pinche culpa, güey? Puto mono Por eso No, así Así lo pasó a mí Haciendo lo normal Me caí a la verga Mi pinche reseteo ¿Cuánto? Ay, pero eres terrible Me tiraste de ahí Ay, me caí Ya, ya se arregló el drift, chad Ya Un vergazo, ¿no? Con eso Por ratos Como, como cinco, güey Le di, sí Con eso, güey Con eso se arregla el pinche drift Hasta que ya el control Deje de funcionar Has de tener su ciudad adentro, güey Nada más ábrelo y Y el control, güey Que eres bien sucia, mi niño, eh Yo estoy hablando del control, ya, maíz Eso que tiene que ver Puta madre, güey Y el carajo Ya para llegar se cayó Eh, para eso es lo más difícil Ajá Contienes aire comprimido, David O compro una latita De eléctrico Y con eso, güey Es que se te llena de polvo, güey Y hace Que se quede Yo me compré una turbina Ahorita en el Amazon Prime, güey Para soplar Esa madre La pistolita La pistolita Está bien potente, güey Está potente, güey Funciona cabroncísimo Uy, para prender el carbón No, qué verga, güey What the fuck No Güey, qué putas con esto, güey Qué pedo con esto Brincaste chueco, eh Yo te estaba viendo Y brincaste chueco, güey Güey, mi mano Se fue corriendo ¿Qué vergas? No mames Que puedes subir por ahí Güey, creo que sí No No mames Sí, güey No mames A huevo Hicieron su vida Para viejitos Mira Let's go Se mamó, güey Sí, güey Venga, güey Hicieron su vida Por viejitos No mames Te lo saltaste No mames No me lo salté, papi Pues es por ahí Es skill, güey Es skill No mames Sí, güey O sea, este sí está mejor Que el 23 Es que el 23 Se me hizo muy repetitivo Demasiado Baby, ya no llegamos No, ya no llegamos A ver Qué triste Que no terminaras La pinche madre esta Por el Drip, baby Te acostumbras, güey No llores bonita Y luego el Germán Es diciéndome socia Y si Que la traes socia, güey Que te limpies, por favor O sea, sí soy Pero yo hablo del control Trae para tu propio equipo Eso me personaliza El logos de patrocinio Luego descubriría así Ah Eso está Eso está de chiti, güey Eso sí vale la pena No hay espacio Este, Diego Ah, no Sí debe haber espacio, ¿no? ¿A quién sacó? Ajá, sacó a alguien A Jimeno Al Diego A ver, Diego Ah, ya ¿Estás durmiendo, Zafiro? ¿Eso vienes a dormirte? No, hombre, güey Va despertando Ya tienes sueño Profe, sáquelo a la verga Del disco, güey Oje, la verga Estoy a nada, eh Estoy a nada, güey Por eso ¿Yo qué les hice? Diez códigos de castigo, Zafiro Veinte Miren que si está bien El Eduardo Marín Dice Dice Equipo de diseño A ver Mándala, mándala al Discord ¿Aquí, aquí? General Ándale Ahí quedó Miren, chat Ahí quedó El pinche foto Mira a Lomarín, güey A ver Vamos a Lomarín, mi niño Parcour Parcour fórmula Ok Su Bluetoothcito Ah, ya lo vi Ya nadie usa esos putos Bluetooth en esta época, güey No, no No, güey Mejor 40 que todavía le sirva y que todavía siga existiendo más o más Funcionando Que digo que no debe servir, güey Que nada más se atrae ahí por Marquín Mame Sí, es ya su personaje Artículos de Sparko originales, verga, güey Que aquí no se puede No los traen, hermano A México Es un pedo conseguirlos, güey ¿Cuál? Es Parco Es Parco Ah, ya, güey No, tardan un vergazo en llegar, güey Y caros, ¿no? Me imagino Sí Yo los tenis que compré, no mames Tardé como cuatro meses en llegar Y los pedí por Amazon Y yo dije, ah, pues es por Amazon No hay pedo Oh, qué verga Verga, profe El rebumo, profe Quítese a la verga ¡Ah, la verga, profe! ¡Ah, cálleme! No, güey ¿Qué pedo, Hatake? ¿Por qué te saliste, papi? ¡Ah, la verga! Para darnos chance, güey Para darnos chance Que te pierda una persona ¡Uy! ¡Ah, no, güey! ¡Ah, güey! No mames Escuché que chocó algo de mi carro, güey Me cagué No fui yo Ah, no Fue el Delta ¡Ah, qué perro! ¡Ah, la verga! Se ha inclinado esto ¡Ay, cabrón! ¡Profe, veo chueco! Ya, ya sé, ya sé, güey No mames Está cabrón, eh ¡Ay, güey! Qué bueno que te quitaste Hijo de la riata ¡No mames, güey! ¡No mames! ¡Ahí, no te ibas siguiendo! ¿Qué haces? Pensé que era para allá abajo, güey Se rescata Yo también, profe No se rescata No, valió verga ¡Fuck! Todo el señor medio Que es un señor por Pirto En Amazon ¿Pero qué tiene malo? De seguro Pues es donde están las cosas Diga, también hay gente que se mama Y pide el super y la verga Yo creo que eso ya es de huevones Pero cada quien ¡Hola, compadre! ¡Hola, compadre! ¡Este verga! ¡Ah, de verdad, de verdad! ¡Este verga, de verdad! ¡Este verga, de verdad! ¡Este verga, de verdad! ¡Este verga, güey! Es que luego hay cosas más baratas Sí, hay veces que sí Por ejemplo Croquetas y mamadas Así de dos Sí, ahí están más baratas Ajá, sí, sí Hay cosas Sí, algunas cositas Para tu perro ¡Cay, cae, 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 cae! ¡Sí, güey! Para ese perro Perroculazo, mi amor No más, güey A la verga Es para arriba esta mamada Puta madre Ya me mareé, güey Dale la vuelta a la cabeza, papi ¡No me resuelto! Puta madre Yo así voy, güey La pinche cabeza de lado No, no, no Para ponerlo en primera persona, güey Eh, con el back Select O bueno, si se hace en control, select Es que no pierda atracción esta madre, güey Pero yo pensé que era carrera F1 normal Sí, yo también No, no, no ¡Este se me gusta mi niño! ¡Ah, la verga es para el verga, me ¡Córrele, tú, tú! ¡Córrele! Menor 10 Uy, ¿a quién le está gorgoreando la colita de nuevo? Es mi notificación De mi teléfono ¡Ay! ¡Tititit! Gracias por los beats Y gracias por esos fagens ¡Titit! ¡Vuepa, vete, vete, vete! ¡Ah, Zampiro! ¡Hijo de la verga, güey! ¡Vuepa, güey! ¡Vuepa, güey! Casi nos llevas a los dos a la verga, güey Entre las patas, ¿eh? ¡Ay! ¡Avisa, avisa, avisa! No, pues es que agarré el rebufo, güey ¡Ya no sé a 420, eh! ¡Ya se ve bien! ¡No me digan eso! ¡Esa caída, profe! ¡Esa caída! ¡Esa caída, igual! Mi querido Scott, Scott, compré la turbinita esta, güey ¡Esa caída! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pero, mamá, no está bien funcional eso, madre! ¡Esa soplador! ¡Ahorita, para el calor que te vaya a visitar! Esta gata que me la voy a llevar para echarme como mi ventilador ¡Ja, ja, ja, a huevo! ¡Uy! ¡A huevo! Vienes para la temporada de huracanes Vete a la verga, no fallaron nunca ningún pinche wallride o qué, la verga No acababa de pasar la temporada de huracanes ¡Sí, sí! ¡No, todavía! Apenas me empezó ¡No llegaba! ¡Es el Diego, es el Diego! ¡No era Diego, era Diego! Oye, pero esa mano con esa cara no coincide, güey Falta una mano más gorda, güey La velocidad más alta a la que he conducido Con una garra de oso, güey Sí, con la foto del tío La foto del tío Como 264, 65 por ahí En las palitas, sí, güey En sus piernitas Más o menos Pero pues en autódromo y en moto Es que estás ¡Urrururua! Como un puto murlo Sobrio, sí, sobrio, sobrio Cuando corría motos Es que la recta del autódromo de aquí de Monterrey Está muy larga Sí, pero ya los quiero correr Entonces con una moto mil Lo alcanzas sin pedo Cámara culero, yo te hice No, 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 en autódromo, güey ¿Cómo creen? Empezó súper rápido esa mierda El primero, eh, Dominator Ver airplane No, nada hochito Es que yo me acostumbré, güey Era Unas épocas muy imprudentes En la carretera íbamos a 200 210 El dominante ¿No es el que se patina macizo? Sí, ese sí Ay, qué culero Esto ese carro Y de ahí subíamos la sierra Como hace Entre 70 y 60 Pero así Tipo Sierra espinazo y de ahí dijimos ya basta y nos pasamos al autódromo y ahí en el autódromo pues tuve un rato corriendo hasta que ya alguien se mató enfrente de mí y ya fue que me bajé y se mató un amigo mío también en Morones y ya wey dejé todo eso que ya tenía como veinti... pero mi conexión está bien como veinticinco que lo veas si te está dropeando cuadros a mí no por ahí a la verga puede hacerte un tema de tu red wey hoy hubo otra actualización hasta que ya actualicé ya traen las 32.2 ajá 3, 2, 2 de que de que de que que trae o que la neta no se pero tú actualizas sacan ese wey, sacan los profe sacan el morado, sacan el morado algunos tenían problemas para conectar cosas del gato o sea por ejemplo la Spring Deck o la otra Deck de... ¿cómo son los famadores? de Razer el Deck Deck el Mega Deck el Mega Deck te saqué la verga que ataque a mí me chocaron sí o sea tenía problemas con conectar algunas cosas algunas y crashaba o sea un ley o el OBS te tiraba cuadros unos 10 minutos al inicio de tu estudio debes sentir bien denso sí o sea sí sí se siente de la verga pero pues en la moto te agachas entonces no es como que recibes todo el aire pues de verga salvando ¿de quién pues? si voy yo para el otro lado de tus propios demonios a la verga está muy padre es un sentimiento bastante bonito pero me culiaba más cuando cuando corría cuarto de milla ahí me culiaba más todavía que en la moto el cuarto de milla se siente bien culero porque el pinche carro se da para todos lados pum 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 perece patejo perece patejo chingar a su pinche madre en la verga que fue hágase para atrás hágase para atrás a huevo dos contra una chavales venga venga Vete, vete, vete ¿Por qué estás aquí? Corre de Japón Vete a la verga, si yo lo estaba deteniendo Váyanse, váyanse No seas mamón, pinche Zafiro Te mamaste, Zafiro Váyanse, váyanse Véngase, compadre Zafiro, métete a la verga Esa mamada Dios, güey No mames Sí, güey Está viendo, me estoy agarrando a vergazos Arrimándome el chile Yo también quiero meterme a los vergazos, güey Otros 10 códigos de castigo Venga, madre Ya es 20, nada más te digo Buena, Tim Al archivo expiatorio Ni pedo, mi niño Te fuiste, pero te llevaste a dos, güey Tuvo bien, tuvo bien, profe Yo digo que es una chela por cada vez que te pegué, güey 10 códigos Otros 20 códigos Y me voy a chingar la chela Porque yo quiero, no porque tú me dices Sí, el pedo del First Ascendant, güey Es que compartes ¡Hora, verga! Y si hay gente con Wi-Fi Y tiene mala conexión Te da lag ¡Hora, pinches, vergas! El pedo del juego es que está culero porque acaba de salir Y tiene que esperar a que lo actualicen más Con su majestad imperial, Shilmerio ¿Qué? ¡Hora, pinches, vergas! ¡Hora! ¿Estás bien, güey? ¡Hora, pinches, vergas! ¡Pújese, güey! ¡Adiós, güey! ¡Ah, su puta madre! ¡Chavis, güey! ¡Ay, Chavis! ¡Chavis, güey! ¡Chavis! ¡No! Lo mandé a chingar a su madre, Chavis ¡Está bien! ¡No lo reconozcas, mi gano! ¡No lo reconozcas, güey! ¡Está bien, está bien, profe! ¡Está bien! ¡Desconoce a todo el mundo, güey! ¡Está bien! ¡A la verga! ¡Pinches, a piro, güey! ¡Una, mami! ¡Tarda un año en acelerar a esta chingar, güey! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Eso de billeto! ¡No, hijo de la riata! ¡A la verga, Chavis! ¡Ay, yo, pinches! ¡Buenas, pinches! ¡Otro, otro al pozo! ¡No! ¡No va a ser colateral! ¡Vete, vete, vete! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Pal frente, pal frente, pal frente! ¡Ahí está, ahí está! ¡Verdad, verdad! ¡Zafiro, fuiste colateral, güey! ¡Díganme que los tiraron, por favor! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Claro, claro! ¡Claro que es! ¡Yeah, yeah! ¡The ugly doll! ¡Tu muerte no fue en vano! ¡Chingar su madre, papi! ¡Tú, tú lo hacemos por las buenas o por las malas, güey! ¡Solito se sale, dice! ¡Solito se sale, güey! ¡Solito se sale, güey! ¡No te voy a dar el honor de esenciar, me dice! ¡Solito se sale, güey! ¡Hazura, 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 güey! La dirección... ¿Qué hice para coger todo? No era muy fácil y es real y estoy muy contento de por fin necesitar lo que me gusta. ¡Qué bueno, papi! ¡Déjame cambiarme de equipo! Igual ganamos, nos fue bien ayer, entonces no pasó nada. ¡Ea! ¿Con quién estoy jugando? Con los mismos vergas con los que juego todos los martes Desde ese año Como si fuera dominó de viejitos Esta madre ¿Qué va a cenar, compadre? Uy, compadre, hasta ganas de cagar Tengo una princesita del cuerpo No, llegó muy tarde, compadre Y hasta va a salir, dice Ya va para afuera Me ando limpiando, de hecho Se tardó, dice Se tardó un poco, compadre Sácalo, sácalo, Focofiro Ay, me van a sacar a mí No, se hizo pa' atrás No, se hizo pa' atrás Estás lo que anding Sigue terriendo Ya va a trollear, mi baby Tengo que tomar su lugar Ya trolleó No, porque no quedan como cuatro rondas Ay, es un progreso 5,000 bits 5,000 bits 5,000 bits Ay, se alcanzó a entrar ese güey Gracias por los 5,000 bits Se la pelaron, culeros Se la pelaron No, no es pizza Pero no es la del Costco O sea, la venden en el Costco Pero no es del Costco Pero es de Costco No sé si me entiendes A la verga Ya no te di eso No es el Costco Ah, que la verga No lo puedo tirar, güey No, es como las aguas de chavo, ¿no? Ándale Oye, puedo ir por agua, va En lo que termina A ver, voy por agua Vale, vale Uy ¡Ora, ora, ora! ¿Qué pasó, Milik? ¡Gárrese, profe! ¡Ya valimos verga, Milik! ¿Valiste? ¡Sí te regresaste! ¡Qué buena, foco, fío! ¡Qué buena, foco! Sí, regresaste al 100 mesitos Vámonos Vámonos, profe Vámonos, vámonos, Zafiro Llevas a uno atrás, eh Cuidado Sí, sí ¡Anti, verga! ¡Anti, verga! ¡Eso, profe! ¡Buena! ¡Uy! ¡Uy! ¡Pontele, pontele, pontele! Están contra el becario Seption, eh ¡Dios, no! ¡No, güey, qué mierda! ¡Mierda, el chavo! ¡Mierda, chavis! ¡Pero cómo tronó! ¡Mierda, qué metida! ¡Muy bien, chavis! ¡Cómo tronó esa mamada! ¡Profe! ¿Cuántas semanas, Zafiro, para que te ridiculizaran de esa manera? ¡Enorme, chavis! El profe me abandonó, el profe me abandonó en mi defensa ¡Ah, chingaos! Se quedó viendo ¡Oye, güey! ¡Eh! ¡Ya no entré, ya no entré, ya no entré! ¡Profe! ¡No, ya no entré! ¡Qué buena la p... ¡Inque su! ¡El Chavis! Nos acaban de humillar, profe, nos acaban de humillar ¡No mames, güey! No, pero estuvo rara esa tronada, güey Tardó un chingo y estaba hasta adentro Eso fue lo menos... ¡Rarísimo el pedo! ¡Me da creer! ¡Es hacker! ¡Yo digo que es hacker! ¡La rebelión de los becarios, de los becarios, gente! ¡El becarioception! ¡Ah! ¡No, no, no quiero! Y también le vas a pegar a la dieta Hata que nomás es puro ejercicio Sí quiero Creo que ya les habéis platicado o no sé Sí, han salido las otras carreras que empecé a soltar un poco el azúcar o sea, pero lo solté de golpe y me estaba poniendo... ¡Ah, no, no mames! ¡Sí, no! Pero... Pero... Me molestaba muy rápido Me molestaba muy rápido y me emputaba todo Pero no, o sea, no lo mostraba pero sí me encabronaba como que me dijera algo, David me emputaba pero digo, sé que es esto lo que me está emputando Sí, no, tiene que ser poco a poco, güey Estuve como... Tres o cuatro semanas sin consumir azúcar y cuando... Por una... Por... ¿Cómo les...? Déjenme la fórmula Había yo comprado coca sin azúcar y... O sea, la normal de que tome mis papás y una para mí No, sin azúcar y en esa ocasión me dieron un poco de azúcar y sentí bien rico ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A la verga! ¡Qué feliz el jataque! ¿O sí? Sí, sí, dije... ¡Ah, qué rico! Sentí bien rico Y luego me dijeron ¡Ah, es que esta es la que trae azúcar! Y desde entonces sí me pude venir Desde entonces ya me lo pude chaquetear normal ¡Algermes! 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 ¡Ahí se fue, ahí se fue, ahí se fue! ¡Tim! ¡Empújela a tu tón, güey! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí está de la verga, güey! ¡Menos, puto! ¡A la verga! ¿Qué pedo, Tim? ¿Qué pedo? Pues nada, me lo haría ¡No, no, no, no! Casi me caigo ¡Pinche gol de mongolo! ¡Se la pelaron! ¡Míralo otra vez! ¡Vete a ver! ¡Ah! ¡Ya valió! ¡No mamamos! ¡Ya mamamos! ¡Ay, ya mamé! ¡Bien duro, güey! ¡Uno contra uno! ¡El delta contra uno! ¡What! ¡Se bajaron, güey! ¡Se bajaron todos! ¡What! A ver, profe A ver, profe Rífese Usted puede ¡Tinga, tu madre! ¡Ay, manténgalo, profe! ¡Ay, manténgalo, profe! ¡Ay, me está! ¡Ay, me tiene el perrito! ¡Se le escapó, güey! ¡Ah, qué buena! ¡Qué clase! ¡Qué clase! ¡Vay, nada de 70, gracias! ¡Tres besitos! ¡Humillado! ¡Enorme! ¿Cuántos beats por silenciar a alguien, más? ¡Te lo silencio, gracias! En el pedir está el dar Ahí está ya muteado la verga Pon el otro El de ¡Soy la mera verga! ¡Soy la mera verga! No, porque perdió Ese audio es la mamada Ah, bueno, pero retomando lo que me decían Sí quiero Bajarle mucho Pues aquí está tu amigo A ver, mi Mi niño Sí me dijo O sea, andabas así ¡Qué mierda! Ahora Bueno, y luego ¡Soco! ¿Y luego? ¿Qué? Pero o sea Te quitaste el azúcar ahora de poquito en poquito Y las harinas supongo Y así Sí, sí Es que compraba mucha comida El Isis Isis, amigos Y Y ahorita fue ya Empecé a dejar de comprar A ahorrar un poco más dinero Y es como ¿Sabe qué mejor? Pero comía chatarra, me imagino, ¿no? Sí, sí, claro Que si compraba mi agón No les va a comprar pollo frito O así, ¿no? Acá sí Eras con el tres meses Y tus papi Bueno, desde el mes pasado Dejé de gastar así En comida O sea, comía No sea rectiva Depende de tu cuerpo Depende de tu peso, hermano Pero sí No es todo limitado Y cuántas ¿Cuántas calorías Este que me salía? ¿Te denotas algo? A la verga Eso lo tienes que calcular ¿Por qué verga? Espawnía así, güey ¿Qué pedo? Yo también, güey Ándale Soy yo, güey Excelente, carona ¿No está mis travesados? ¿What? Ándale, profe Córrele a uno Quítate, Chavis Sí, profe Yo traigo un palo A la verga Pinches Pinches animales Con mi amigo Chavis No, güey A ver, a mí no me digas Que soy un animal No, no, no Me jueguen bien, güey Mira este blanco ¡Míralo! ¡Zafiro! Órale, pinches bestias Ábranse Pégale, pégale, pégale Pégale Ay, mira, pégale ¡Míralo, pégale, güey! ¡Míralo, pégale, güey! ¡Ay, su pro me está volteando! ¡Puro pinche animal, güey! ¡Qué bueno que no les dan licencia a ustedes, bolas de mandril! ¡Es desafiro, güey! ¡No hay pedo, ni la quiero, güey! ¡Míralo, pégale, pégale! ¡Míralo, pégale, pégale! Dice pura terracería, aquí en Chilpancingo, dice pura terracería ¡A puro caballito! ¡A puro caballo, pégale! ¡Ajá, ey! ¡Anda pura cuadra, pégale! ¡A la verga! ¡Me aventó el coche, pásese! ¡Wey, puta madre! ¡Holo, virgo! ¡A la verga, Lick! ¡Frénele a la chingada! ¡Frénele! ¡A eso estabas ahí, no, pa' poder pegar! ¡No mames, verga! ¡Por eso, gata, que... ¡Por eso! ¡Vale, pinche Chavis! ¡Ora, pío! ¡Velo, hijo de tu puta madre! ¡No te estoy diciendo nada, penejo! ¡Te estás arrimando! ¡Ora! 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 ¡Nada, que verga! ¡Esto es tu sueño, papi! ¡No eres lo suficientemente rosa! ¿Qué onda, Cruzito? ¿Cómo estás, hijo de tu madre? ¡Ya vi al Zafiro la vez pasada! ¡Me prendió su cámara! ¡Ay, su puta madre! ¡No me acordó! ¡No recordaba verlo así! ¡Parecía un chihuahua panzón, ¿no? ¡Ahora ya sí está mamado, o qué? ¡Luis, hasta chichis le salieron! ¡Ah, chichis! ¡Una chichichosa! ¡Oh, que la puta madre, güey! ¡Dejen de frenarse conmigo! ¡Hijo de la cagada! ¡Ya sí, ya tengo chichotas! ¡No, no digas! ¡No digas! ¡No digas! ¡Es un juego que no te quiero decir, güey! ¡No te quiero decir, güey! ¡No, mami! ¡No, ya se que vas a decir! ¡Viva! 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 ¡Ales! ¡Es una cagada, Alex! ¡No, pero si se le viene diferente, pero se afirma como lo llega a ver! ¡Hombre! ¡Ya no te ataca, Chetón! ¡Nada, pero los cachetes así! ¡Así no, sí, Jatake! No sé si le quieres dar, Jatake, noto cierta tensión sexual en tu hablar. Sí, a mí se me hace que eres bisexual, Jatake. ¡A la verga! ¡No mames! ¡Qué pedo! No sé qué pasó, güey. ¡Ihhh! ¡Verga! ¡A la verga, profe! ¡Cachete! ¡Mira el otro pinche objeto que lo avienta, güey! What the fuck, güey. ¡Qué pedo! ¡A la verga, Jatake! Por eso no vayas a chocar al Jatake. ¿Qué pasó lo mismo que a ti? No vayas a chocar a Jatake, eh. ¿No vayas a chocar a Jatake? ¿Cuánto me das por pegarle al Xavis? No, no. ¡Verga! Te dan verga, vas Ahí voy Oye, no le digas así al Zafiro Ay, pendejo Ya le acomodé un vergazo al Chavis Por eso, da vuelta al cojo Ah, güey, agarré el camino malo ¿Cómo así? Profe No, 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 no fue a propósito Ya te lo sabes Es para allá, verga Pues es para allá, reata, de nada Esa lista de la nada Sí, hermano, no hagas meta, güey No hagas meta Aquí decía todo terreno Decía la descripción Eso no es bueno, mi niño Es la calle del Zafiro, güey En Chirpancingo, güey, ya todo terreno, güey No mames Mentira no es Oye, 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 más respeto para mi Chirpanjor ¿Así es tu colonia, Zafiro? ¿Como por dónde vamos? Ay, pendido Pues mira, faltan unos cuantos cactus, güey Con razón le va bien Palazos Unos árboles Unos árboles de limones Un arco ahí parado en la esquina Pero sí Ustedes parece No, hermanos ¿Qué pasaste de vez? Un güey tirado Pecho a tierra, no Con aguas, trofe Uy, sí lo agarré Un borrachito ahí tirado también, Jata, ¿qué falta? Un camión prendido en llamas Un cartelón de holguita, ¿no? No Un pedorón de holguita Oye, oye, de eso sí había, ¿eh? De eso sí había Un pedorón, ay No No, no, güey Un cartelón de holguita Un cartelón de holguita Verga, cuñado Explícate, explícate Porque yo ando al Anda posañoso, ¿eh? Anda Anda como papá de verde El tutumorito, güey Anda chirundo Eh, compadre No le voy a echar de esa leche a mi flane No voy a ser culero Mamayonesa casera, gente Mamayonesa casera Mamayonesa casera No es marucha Uy, no, hombre Ya el tío ya está molesto Con su ídolo, el René Bolí No, hombre Ah, sí Eso Lo invitó al torneo ¿Y? ¿Cómo? Lo invitó al torneo Y lo dejó en visto Pero René ya ha dicho Que no colabora con nadie, güey Pero yo estaba muy emocionado Hermáis, ¿qué pedo? Porque le dio follow back A la verga Verga, de eso a nada No, nada Ah, verdad Pero la neta Los snacks se comparten René, güey De 10, ¿eh? No El taco El taco de jamón con taquis Ese Ah, güey, güey No, no, no he visto El de las crackers Con valentina y mayonesa Con valentina y mayonesa Sí, 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 güey Me dice Y no es casera, gente No, no, no es casera No, no es casera Con un güey Con un güey de otro ciber Otro tarado también Y luego, ¿por qué no viene? Y luego, ¿por qué no viene? Porque no va, güey Al ciber, no mames No, ¿pa' qué vergas? Lo quiero aquí, güey ¿No es el que se le quemó? Se llama Iconic No sé quién se llama Ándale, Iconic Es el hijo de ese verga Creo del dueño Del otro ciber Con el Mercenario 69 El mejor jugador De Free Fire En el torrentino No A la verga Ahora Ese güey tiene un papero Un planero, güey Al papero gamer Sí Al papero gamer, güey Pura puta mamada Ah, es la competencia Del compadre ¿Pero por qué competencia? Como si no me ibas Hubiera ocho personas En el puto país Para jugar en un ciber No mames No mames Mira, cibergamer Sí, eh Porque las ciberes De mi rancho No mames Apenas si puedes correr Aguas 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 Alguien se ahogó Güey, ni pensé Que era la meta, güey Te lo juro, güey Sí Sí Ahí nunca lo alcanzó Hasta el objeto, güey Es que nos dimos Allá nos patinamos, güey Antes de entrar a La zona militar, güey Concentrado, Alca Perdón, mi amor Me perderé el premio Que iba a ganar Una disculpa Todos esos miles de dólares Pura verga como la anterior Y la pasada A esa Yo sí quiero Yo sí quiero Yo sí quiero Otros 20 códigos de castigo Por goloso ¿Qué? Ya ni sabe qué decir Doctor Guarni Gracias Dos ocho meses ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Amando el 100 Pues es que voy concentrado en la plática, gente ¿Qué les puedo decir? No sabía que el Renén había ido al torneo del tío De malo pudo haber ido Pero pues No lo sé, güey Y luego Estos güeyes se pasan Se pasan de chorizo ¿Cuándo no era el del autódromo? ¿Para qué? Acabé el autódromo ahorita, güey ¿Y el güero qué pedo que arregló su compu? Ya jugó Cuando me den el Chevel voy a rentar el autódromo No vino Pero pues A ver qué sucede primero Si me dan el autódromo O se desaparece el autódromo Ya cumplió su cuota Ya Hasta de más Ah, sí, papi No, ya, ya Ya tiene cubiertos a final de año Lo bueno es que le va bien al güero, ¿no?